¡Uy, qué pinta tienen estas! ¡Qué contento se va a poner gollo cuando vea todo lo que recogido! Pero esas no, María, esas no se cogen. ¿Por qué? Cuando están con este color. Pero que esa es muy pocha. Por eso es la pocha de Sangüesa, por el color y por la textura que tiene así de pocha. En Sangüesa la famosa es... ¡La caparona! Pero ojo, eh, que a la tarde suele haber tormenta con granizo y con buenos truenos. Están buenas hasta frías. Pues toma, María, tú al lado de pochas. ¡Uy, gracias! ¡Ole! Hoy nos dejamos tentar por la pocha de Sangüesa. ¡Te he hecho un cacico más! ¡Sí, sí, hasta arriba! ¡Hasta arriba, pues! ¡Come maja! ¡Hala! ¡Así, así!